La clínica de 24 horas presta los servicios de medicina común y medicina interna, hipertensión arterial, diabetes, pediatría y servicios de encamamiento. Las consultas más frecuentes son enfermedades comunes, elevación de la presión arterial, personas con diabetes, personas con enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales y sobre todo pediatría. La atención de los pacientes pediátricos principalmente se da por la mañana de 7 a 15 horas por personal especializado. Si hay un paciente que requiere el traslado para la atención especializada, se traslada al Hospital General de Enfermedades, al Hospital General de Accidentes o al Hospital de Ginecobstetricia.